Música Digo la verdad, tengo el síndrome de Thurret en Internet, a ZZ Desde ICMP3 presento Mindstyle, igual que InspectaDec Ves que este estrés se va, así escucho a DanseFex Todo lo que digas claro, comencé muy tarde Pero suficiente que hago temblar el crossfader Que hablen de este estilo inigualable Yo solo en mi cuarto me pongo a escuchar Whitewater Un clásico como los boys, como Black Forest Por eso es como Sierra Dresda si no tiene errores Escribo depresivo sin motivo, no tengo amigas No hay garantía de tu cuello con Iron Fingas Tuvo sex appeal, sublimi, sublimi, namys, education, love and feel No, prefiero Peace and One Hoy acaricio la avaricia, voy con otros sinners, winners, business, ritmo, record winners, hermano Saqué mis letras del pantano y les metí la mano hasta hacerlas gritar como un soprano Sarah Bridgeman vs. Plácido, un minuto de este track igual había fumacido Wildman, Disman, iPod, siempre me salgo con mi música Más loco que American Psycho, tranquilo Qué perro que rapea no muerde el cielo Me cerró las puertas, el hip hop me abrió su albergue Dance, to your music, dance 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 Y cuando suenas tú Y cuando sueno yo, yo, yo Y cuando suenas tú Prefiero no salir de casa Que aprendo igual del rap que del cine de Damián Alcázar Cariño por favor, te veo luego Pero conservo el aroma que dejaste entre mis dedos Que mi talento acaba donde termina tu espalda Soy un baluador del tesoro dentro de tu falda Así que, vienen de caciques los rappers Tanto que, vomité, bilis en el cuate Que mi cabeza albergan fantasmas de Goya Tomo lápiz y pa' ver y verlo mis paranoias Enfatiza si esta mezcla, mezcla, vices bueno La anatomía del amor o la belleza del obsceno La cebo, no pago más de lo que debo esconde Es que me siento un sweet lord como Nightwonder No me quedo quieto, invento mi alfabeto Pásame un micrófono y te falto al respeto Solo dos formas de ser feliz, conservo Una es hacerme el idiota y la otra es realmente serlo ¿De acuerdo? Claro que me siento otro nivel Si ahora escupo con los celestiales como en el gospel Disculpa, esa no es forma ni actitud Desperdicias mucho ego pa' decir Sueno mejor que tú Soy un mediocre afortunado y tus deberes El único de su generación que se dedica a lo que quiere ¿Qué prefieres? Si el problema está en la métrica Escuchemos a Manchil y siéntate en la silla eléctrica Intuyo, si fluyo, que todo lo destruyo Por mi culpa, por mi fucking culpa Fracturé tu orgullo Mi cara te pone denso Procura que tus palabras valgan más que tu silencio ¿Qué? 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 ¿Qué ¡Suscríbete al canal!